Bueno, pues iniciamos la semana con buenas noticias, felicitamos a Alfonso Cuarón por los Óscares, por la distinción a la película Roma, considerada premiada como la mejor película de habla no inglesa, la mejor película extranjera. Lo felicitamos también por su Óscar como mejor director, también por el Óscar en fotografía. Nos da mucho gusto que un mexicano, un equipo, un grupo de actores profesionales tengan este reconocimiento tan importante en el cine. De modo que felicidades a todos los que hicieron la película Roma.